Hace 20 años, el mundo conoció un verdadero galán. ¡Alesi! ¡Ey, te loco! ¡Alesi! ¡Ea! ¡Con fundamento! ¡No! ¡Nos vamos a gozar! ¡Hay una lesis! ¡Porque le quedo chiquita la pantaloneta! ¡Ey! ¡Ey! ¡Te pillé! Conquistador por naturaleza ¡No jodí! ¡Ay, mamacita! ¡Venga pa' acá, mi amor! ¡Rico, rico! ¡Estos sapos! Siempre respaldado por su pandilla ¡Ey, Emerson! ¿Verdad que Dios me está diciendo que tengo la cara como una piedra pómez? ¿Y qué? Pues que muy mal hecho, porque es un defecto que yo tengo contra el acné ¿Y qué? Ah, pues usted no se ha visto el peinadito Ah, usted sí parece una niña, parcero, a lo bien Emerson, venga ¿Qué? Emerson, a lo bien Lo que dijo Piedra Poma es verdad, a lo bien Mmm... ¿Cómo así? Yo la le digo ¿Qué te parece una niña con una camiseta? ¿En serio? ¿Te lo he dicho? Mmm... ¿Como una niña linda, pues, de gimnasio? ¿O una niña... Pues una niña feita, pues, como... ¿Como qué? ¿Como una niña? Como una niña loca Un rumbero de nacimiento Tamarindo seco Se le caen las hojas Agua derramada No hay quien la recoja Tamarindo seco Se le caen las hojas Agua derramada No hay quien la recoja Rompecorazones sin sentimiento ¡Alesis! ¡Sandra mami! ¿Usted qué? ¿Dónde estaba yo? ¿La he buscado? ¿Por arriba o por abajo? ¿Dónde estaba yo? ¿Dónde estaba buscando? ¿En serio? Está fea Aló... Aló bien está fea, mami Usted sí se llenó mucho Eh... Vea, Sandra, lo que pasa Es que usted tiene que entender Que yo es... No lo creo Bueno... Eh... Usted sabe que la piel de las flores Y... Y los parceros Uno toma... Pero bailando Ganará su corazón Señoras y señores ¿Cómo está? Es el combo de las estrellas Sandra, quiero bailar el combo ¿Usted ha bailado el combo? Camino y le enseño ¡Qué nota! Que vives en mi pensamiento Apártame del sentimiento No me mates yo, Leda Ven amor conmigo, ven amarte Una historia que quedará en... La historia Vete, vete, vete Vete, vete, vete Vete, vete Una polla Me levanté Un muchacho Lo más de play Me la llevé Para Itagüey Y me invitó A perro venir Y después En la oscuridad De Aragán Empecé a retacar Vuela, vuela, vuela Vete, vuela Vete, 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 vete Vete, vete vete, vete vete Vete, 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 vete Vete, 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 vete. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Y después nos fuimos a pie Por allá la puse a perder Él me dijo, venga pa' que Ay, Sandra, la quiero, ¿verdad? Soy feliz con el análisis Boa Donde toque vamos a necesitar Donde toque vamos a necesitar